Hey yo fantasma, orle el piterete, olvídate de ella, tú sabes como nacemos sin fantasma o producción Me rompiste el corazón, no tuviste su pasión Ella me robó la vida, la asesina me mató Y ahora viene arrepentida, pero todo se acabó Estoy cansado de tus mentiras, ya todo terminó Entre tú y yo, ya se acabó las mentiras, ya he seguido mi vida Ya todo terminó, pide en persona para decírtelo Mirándote a los ojos, para decirte de frente Adiós, adiós, mamita yo te digo adiós Adiós, adiós, mamita yo te digo adiós Me rompiste el corazón, no tuviste su pasión Ella me robó la vida, la asesina me mató Y ahora viene arrepentida, pero todo se acabó Me enamoré de esa nena, pero fue una ilusión Me rompiste la promesa, me pagaste con traición Ya se acabó las mentiras, ya he seguido mi vida Ya se murió este amor, hiciste la culpable Y vine en persona para decírtelo Mirándote a los ojos, para decirte de frente Adiós, adiós, mamita yo te digo adiós Adiós, adiós, mamita yo te digo adiós Me rompiste el corazón, no tuviste su pasión Ella me robó la vida, la asesina me mató Y ahora viene arrepentida, pero todo se acabó Después a lo sencillo, una tiba era pa'l corillo Un consejo, que la gata solo no da brillo Ellas son lindas, y de hombres llenando a su lindez Que bailotean cuando el DJ pone la brinda Y antes de amarla, asegúrate que no te de la espalda Que no se haga la difícil, y te empecé sin pausas Y pelearla toda la noche, quiero verla completa Y también todo se corte Y te arrepentirá, conmigo tú no vas a jugar Te di mi corazón y tú me doy una puñalán Hoy le te interese junto a Fantasma La próxima que busque la voy a buscar con calma Yo quiero que seas calurosa Que le guste reggaetón y los guayes en la loza Que mientras cocina me ni a la cola Una mujer latina, una mujer llena de rosas Me rompiste el corazón No tuviste compasión Ella me robó la vida La asesina me mató Y ahora viene arrepentida Pero todo se acabó